En esta ciudad tan ruidosa Mis emociones se saturan Y aunque digo no me interesa Mi corazón se está tiñendo de blanco Y ahora dime cómo esto equilibrar Si veo tu sonrisa no puedo pensar No entiendo si es dulce o amargo Solo si con tu sonrisa me pierdo Esta cita es platónica tal vez Mis expectativas agridulces van a romperse hoy Así que si crees que un sueño es Déjame oír tus sentimientos Solo quiero que tú pintes Que tú pintes a mi frágil corazón No mires otra parte de él Yo quiero creer Yo quiero al pronóstico del corazón Deseo que se unan, que se unan Tu mirada y la mía Dando comienzo al amor Un romance sin final No quiero decir adiós Oh Dios mío por favor Tan solo ayúdame Con tan solo ver tu sonrisa Mi mundo se pone de cabeza Si esto es un sueño no me despiertes Hasta que mi corazón tiñase rojo Doy lo mejor de mí Pero la calma ya perdí La noche cayó Y ni una estrella logro encontrar Ayer no fui capaz Ni no está pronto decirte ya Un dulce hechizo Que solamente tú pones a mí Así que en esta noche sin final Deja resonar tus pensamientos Mi corazón vas pintando En ti siempre estaré pensando Solo quiero que tú pintes Que tú pintes Tu corazón y el mío No mires otra parte que él Yo quiero creer Yo quiero el pronóstico del corazón Y ahora solo dime Tan solo dime Tu mirada y la mía Te enamoradas están ya No quiero decir adiós Oh Dios mío por favor Tan solo ayúdame Te enamoradas están ya Te enamoradas están ya Gracias.